Hicimos hoy hacer esta conferencia para iniciar ya lo que va a ser este periodo previo al cambio de gobierno, ahora ya lo podemos decir, hacerlo acá en La Plata con los periodistas nacionales, hoy me esperaban en la puerta de mi casa, les habíamos pedido que no lo hicieran porque queríamos justamente ordenar la comunicación de hora en más y hacerlo organizadamente porque además entre los colegas se molestan para trabajar y es más cómodo y más fácil así, queremos hacerlo no sólo más ordenadamente sino como decía, en la capital de la provincia de Buenos Aires que es la ciudad de La Plata a la que vamos a jerarquizar muchísimo durante la próxima gestión. Después unos breves comentarios fuera de lo que ya dijimos ayer después de conocidos los resultados de la elección, lo vuelvo a reiterar, la verdad que es para nosotros una enorme responsabilidad y un enorme orgullo de cara no sólo a esta etapa, sino de cara a lo que configura la historia de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Yo ayer hice énfasis en algunos de los indicadores económicos, sociales, y era una situación complicada para dar muchos números, me detuve ahí, pero los números continúan, ya los conocen ustedes, son todos muy malos y muy preocupantes a nivel nacional y a nivel provincial. La verdad que desde el punto de vista de la situación económica, social, social, productiva de la provincia de Buenos Aires, yo dije y reitero, en 4 años se ha producido una situación de tierra arrasada, de tierra arrasada por la pérdida que ha habido en términos de fuente de trabajo, por la creación de nueva vulnerabilidad social, de nueva pobreza, por la pérdida de empresas en todas las ramas de la economía, decía Verónica, industria, comercio, servicios y producción agropecuaria. Bueno, en todos los sectores se ha perdido muchísima capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, muchísimas empresas, y eso ha redundado también en pérdida de poder adquisitivo mayor todavía. Se ha perdido mercado, pero después esto lleva a la espiral descendente que estamos viviendo hoy, ayer no lo dije, pero quiero agregar un dato porque es importante, en 2015 el sistema bancario tenía un incumplimiento, para decirlo en términos sencillos, de 1,7% de la cartera, hoy es 4,7%, o sea, 3 veces más. Son indicadores pésimos, pésimos. Yo también escuchaba el discurso del Presidente, la Gobernadora, que ahora pasaron por alto la situación lamentable en la que está la provincia de Buenos Aires y el país. Y hay que decirlo porque un poco configura, no una cuestión que tenga que ver solamente con hablar del gobierno que viene, tiene que ver con la situación que se vive hoy en la provincia, y creo que la enorme mayoría electoral que hemos podido representar a través de las elecciones, tiene que ver también con eso, con el fracaso de la gestión en todos los renglones, medido con respecto a las promesas que se habían hecho en la elección, y medido también con respecto a la enorme cobertura mediática, blindaje mediático que ha tenido esta gestión, para que no se vieran de manera tan elocuente las situaciones muy graves que se viven en la provincia. Simplemente quiero decir esto, ahora responderé las preguntas, quiero decir que nosotros por otro lado, así como ayer hemos tenido un resultado muy favorable, también prefiguramos en base a ese resultado la posibilidad de hacer un gobierno distinto, distinto en muchos renglones, distinto porque va a ser un gobierno de gestión, no de marketing, va a ser un gobierno de gestión, no de marketing, no se va a tratar de que vean al gobierno en los afiches, que lo vean en las redes sociales, que lo vean por los trolls, se va a tratar de que vean al gobierno provincial, y a los gobiernos municipales, acompañando, ayudando, colaborando, y de nuevo recuperando lo perdido y poniendo en marcha de nuevo la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hace falta, no va a ser un gobierno de agravios, no va a ser un gobierno de persecución como se vivió durante estos años, judicial, mediática, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque no creemos en eso, vamos a dejar que la justicia actúe, hemos escuchado expresiones este último tiempo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dijimos que en campaña no queríamos hacer nosotros campaña sucia, pero es muy preocupante, acá la justicia en la Provincia de Buenos Aires tiene que tener total respaldo para recuperar la confianza de los ciudadanos, para que nadie crea que hay manipulación sobre la justicia, para que nadie crea que se usa la justicia para hacer política sobre los adversarios, sobre los opositores. Esto son definiciones que obviamente fuimos jalonando en la campaña, pero que es importante dejar en claro hoy. Nosotros creemos, ahora ya hablando por la positiva, que durante mucho tiempo se ha machacado con que la Provincia de Buenos Aires era un distrito tan grande, tan vasto, tan relevante en términos de población, concentra aproximadamente el 40% de la población de la República Argentina, y se ha dicho que todo esto convierte a la Provincia de Buenos Aires en un territorio inviable, económica y políticamente. Nosotros lo hemos hablado mucho con nuestro espacio político, estamos absolutamente en contra de esta apreciación, creemos que sea tan vasto, tan heterogéneo, tan diverso, con riquezas, con riquezas, tan contrastantes como es lo que ocurre en el cordón industrial de la provincia, que además, eso también es algo que hay que desmitificar, la industria en la provincia no se sitúa solamente en el cordón del Conurbano o allá cerca del río Paraná, es mentira. En el interior de la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado muchísima capacidad industrial de elaboración de los productos de origen agropecuario, pero además industria textil, además industria metalúrgica. Recorrer la provincia con Verónica nos ha dejado estas postales. Como la industria es además un hecho del interior de la provincia de Buenos Aires, de la misma manera que el turismo no es solamente una cuestión de nuestra costa de Mar del Plata o de nuestra sierra o de algunas lagunas, hay turismo rural, hay turismo en toda la provincia de Buenos Aires. El hecho es demostrar que la provincia no sólo por su enorme y diversa riqueza, no sólo no es inviable, sino que ese poder productivo que tiene la provincia de Buenos Aires es lo que sí es cierto, le falta mayor integración. Vamos a integrar productivamente la provincia de Buenos Aires, vamos a integrarla más socialmente. Este obviamente es una tarea inmensa, es una tarea que encuentra como un problema la situación en la que está hoy la provincia. Obviamente lo he dicho varias veces, quiero decir, nos vamos a encontrar una provincia con muchísimas más necesidades, pero mucho menos recursos. Yo creo que ya no se discute más, es un hecho ya conocido, la elevación que ha tenido el nivel de endeudamiento de la provincia durante esta gestión. Lo que pasó en la Nación fue reproducido en la provincia de Buenos Aires, hoy tenemos una deuda que asciende a 80 mil millones de dólares, pero además está 80% en dólares, los vencimientos ocurren mayormente durante los 4 años que vienen, donde ya va a ser responsabilidad de un gobierno distinto, pero son 9 mil millones de dólares de vencimiento en los 4 años que vienen. Con una situación financiera de la provincia, cuya gravedad también se intentó esconder y disimular, me parece que es momento de ponerlo sobre la mesa, no lo digo ya porque ya no estamos en campaña, no lo digo ya para echarse culpa, sino para resolverlo, para resolverlo. Lo que le vamos a pedir a la actual gobernadora es que se ocupe en este tiempo de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se han creado, lo hablábamos con los intendentes, hay una deficiencia enorme en el terreno de la infraestructura escolar, se ha dejado caer muchísimo la infraestructura escolar, estos últimos meses se han dejado, bueno, hay lugares donde había obras de 2015 que no se han terminado, pero se han iniciado obras que hoy no sabemos cuál es su situación de financiamiento, obviamente lo mismo pasa con la infraestructura hospitalaria, con los insumos hospitalarios, se le ha trasladado a los intendentes la carga de cuestiones que tienen que ver con el transporte, también se ha hecho esto con el SAME, una medida electoral, pero que después van a tener que afrontar los intendentes, es decir que tenemos muchas cosas para ir revisando y para ir encaminando de acá al cambio de gobierno. Nuestra actitud es tremendamente constructiva en ese sentido, tremendamente constructiva, nosotros queremos gobernar para todos los y las bonaerenses y lo queremos hacer sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de exageración en cuanto a la apreciación de lo que ha ocurrido, pero sí necesitamos que la situación real de la provincia en este mes y medio se ponga blanco sobre negro. Gracias. 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 Gracias.